Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde pueden bajar nuestra publicación periódica que también circula en las principales salas de espera de todo el país. Hoy nos visita nuevamente el licenciado Edwin Ojeda, director de IESA Emprende. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Mira, mucha gente quedó interesada en el tema de emprender, además de tener ingresos adicionales, construir lo que aquí llamamos la máquina financiera para surfear la inflación. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir un emprendedor que quiera construir su emprendimiento sólido? Yo me imagino que tú en tu iniciativa desarrollaste un plan de negocios. Sí, efectivamente. Efectivamente, bueno. Lo que nosotros prometemos de Emprende es que la persona haga su plan de negocio en solo ocho semanas, estas ocho semanas es 100% online, y materias, ¿qué materias B? Bueno, planificación financiera, mercadeo, estudia el mercado, analiza su fortaleza, su visión, su misión. Esa, digamos, una pequeña cápsula de gerencia en ocho semanas. La recomendación es que cada persona le dedique por lo menos una hora al día, y si bien es cierto, Emprende es 100% online, tiene el apoyo, tiene el acompañamiento de un mentor certificado durante ocho semanas. Fíjate, una persona que de repente ya tiene su emprendimiento, lo está comenzando, es interesante que vaya y se emprende para que lo construya con un criterio profesional, porque también hay muchos emprendedores que comienzan, y la tasa de emprendimiento puede ser muy alta, pero el tema es los que declinan, la tasa de mortalidad es alta también. Entonces, si utilizan una herramienta como la que tienen ustedes, su emprendimiento puede tener una vida más larga, más productiva. Tiene probabilidad. Efectivamente, en Venezuela tenemos muchos emprendimientos, muchas personas que dicen ser emprendedoras, pero también tenemos una tasa de mortalidad de emprendimientos muy alta. Si bien es cierto, y no vamos a negar que las condiciones económicas, sociales, políticas de Venezuela son bien particulares, también es cierto de que si el emprendedor se fortalece en la parte técnica, pero también en la parte gerencial, las probabilidades de su emprendimiento son mucho mayores. ¿Qué tipo de emprendedores han acudido a ustedes? De todo, mira, nosotros desarrollamos un programa con la Unión Europea, fuimos a Virongo, fuimos a Higuerote, tenemos emprendedores sociales de esa zona, tenemos emprendedores desde la Florida que han hecho emprendedores, en Brasil hay gente que ha hecho emprendedores, en Perú, tenemos emprendedores en prácticamente todas las ciudades, desde las típicas personas, o lo más común aquí en Venezuela, de que hacemos cookie, hasta personas que han hecho emprendimientos de videojuegos para que los médicos practiquen sus operaciones. O sea, la gama es muy alta, muy amplia. Mira, ¿y cuáles consideras tú que son las cualidades que tenemos en Venezuela? Para emprender, es decir, las personas que están en la calle, están emprendiendo, muchas personas tienen empresas familiares. ¿Qué crees tú que hace falta para que esas empresas tengan mayor éxito, crezcan e inclusive un emprendimiento hace que haya más empleo a la vez? Si el reto es convertir esos emprendimientos de subsistencia en lo que se llaman emprendimientos dinámicos, es decir, emprendimientos que generen empleo, emprendimientos que aporten importantemente al PIB, y por qué no, emprendimientos que exporten, sería lo ideal. Eso es lo que se llama emprendimientos dinámicos, emprendimientos gacelas, que lo que queremos es fortalecer ese tipo de emprendimientos aquí en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Edwin Ojeda, por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Y precisamente, este programa quiere promocionar a los emprendedores, crear un ambiente positivo desde el punto de vista económico, para que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas y ser más felices. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos.